I'm the great pretender, pretending I'm doing well. Hay mentirosos de poca monta, hay verseros un poquito más grandes. Y después en otra categoría, completamente distinta, mucho más arriba, está Cristina Núñez. La señora del sombrero que estamos viendo acá en estas fotos. Ella está convencida y le hizo convencer a todo el mundo que es embajadora de la paz de las Naciones Unidas. El tema es que nada que ver. No, 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 Santi. Estamos acostumbrados en tribunales algunas veces a contar historias de corrupción, de narcotráfico. Pero algunas veces también detrás de esos muros hay este tipo de investigaciones. Y esta historia de vida. Una señora que se presentó, se fotografió con Hermes Wiener, entonces candidato a presidente. Tuvo el reconocimiento de diferentes municipios como huésped de honor. Dio charlas, se presentaba con una comitiva, hasta que Naciones Unidas se enteró de todo esto. Dio notas en medios locales, como estamos viendo. Y Naciones Unidas le informa a Cancillería, miren que esta señora no pertenece a Naciones Unidas. Esto es increíble. Ella decía que era embajadora de la paz de la ONU. Ella se presentó, claro, exactamente. Ese era su cargo, la embajadora de la paz de la ONU. Y en 2011, bueno, lo que nos comentabas, estuvo en Santa Fe, estuvo en Rosario, estuvo en San Pedro, estuvo en Ituzangó. Le dieron cargos de huésped de honor en los lugares que visitaba. La recibían con saladitos, con honores. Con algún traguito, alguna picadita por allí. Sí, vos sabés que ella se presentaba dando charlas de la unidad familiar, de la preponderancia y el rol de la mujer en la casa. Bueno, daba charlas, incluso se ha presentado. Yo pude tomar contacto con alguna de las personas que la acompañaban en esta comitiva, que estaba integrada también por pastores evangélicos. Pude hablar incluso con uno de ellos, que me reconoció que ha ido a este tipo de charlas y que cuando se enteró que era todo trucho, se desligó de esta mujer. Ciertamente preocupado, porque cuando toma intervención la justicia y empieza a preguntar a los municipios cómo contactaron a esta mujer, ni siquiera verificaron si era o no de la ONU. Nada, todo chamulito. Era todo trucho, la verdad, era todo trucho. Una chamulera gigantesca. Increíble, increíble. ¿Esa es licenciada de algo? ¿Esa licenciado que tiene? Bueno, ella se presentaba como licenciada, pero incluso las presentaciones que hacía en los municipios, no era un correo electrónico oficial, no sé, arroba, onu.org, no, no, era arroba, gmail.com, un celular particular y quién es la... no lo había contratado. Y mucha actitud, ¿no? Un saquito, el gorro, porque siempre viste que tiene como un sombrero. Sí, pero hay que llegar a Armes Biner, chicos. Claro. Hay que llegar al gobernador. Pero metió como un look semi-malcorra, ¿viste? Que metió como un look medio... Es un look, exacto. Medio que hizo como una especie de malcorra, ¿no? Sí, sí, exactamente. El protocolo, digamos, el COU3 de la justicia internacional, podríamos decir, ¿no? Una cosa así. Sí, claro. Fíjate que en cada evento, Lorena Santi, que se ha presentado, ha dado notas a medios locales. Si querés, la escuchamos en una de esas publicaciones que tuvo... A ver, a ver cómo hablaba. ...en Santa Fe. Yo no soy una embajadora de carrera, chicos, ¿eh? Yo soy una embajadora que ha trabajado 183 misiones. Entonces, en el año internacional del voluntariado, en el 2001, estando en la secretaría del doctor Kofi Annan, se nos otorgó el premio en función de la cantidad de misiones que teníamos. Pero, por sobre todas las cosas, al volver a mi país, me interesa trabajar y trabajar con... Y trabajar y trabajar con los jóvenes. Entonces, esta organización, Unión de Naciones Organizadas para la Juventud, es la organización que va a nuclear a la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, a la Red Metropolitana de Lucha contra la Violencia, al Parlamento Mundial de las Religiones, porque todos juntos hacemos las cosas. El trabajo lo hacemos entre todos o no lo hace nadie. Bueno, la verdad que el mensaje es divino. Todo sí, ¿no? Nadie podría ser embajadora. ¿Por qué no? Porque... Vos le das el cargo, Lore. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Ella tiene la actitud de... Ella tiene actitud de embajadora y... O sea, nada que le dio el premio. Sí. Sí, viejo. Acá lo que se cuestionó, más allá de los buenos deseos, de la buena actitud de esta buena señora, es que, bueno, se presentaba con este cargo, incluso tenía otros organismos con los cuales ella se vinculaba, Organización de Juventudes Naciones Unidas, que la ONU dice, la verdad, no estamos asociados a ningún tipo de este organismo que ella dice representar. Escúchame, acá no hay delito alguno más que, no sé, se estafa, la pueden denunciar por... Por usurpación de título también. Por estafa. Y pero usurpación de título de un título que no existe, en poquita realidad. Bueno, hubo una denuncia, hubo una causa judicial, tramitó ante el juez Canicoba Corral, está archivada por una interpretación que hizo el juez, que dijo, bueno, a ver, no se puede fraguar títulos, hay una doctrina que hizo, es muy formal, pero donde habla de no se puede fragar títulos que vienen registrados en el exterior, como es Naciones Unidas. O sea que por ahora, charlatan ahí. Y nada más. Por ahora, solamente eso, embajadora de la paz mundial, acabemos...